Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Estados Unidos, una fuerte tormenta de nieve golpeó nuevamente el noreste y también el centro del país. Cerca de medio millón de casas están sin energía eléctrica. En la ciudad de Toledo, en Ohio, la nieve subió hasta los 20 centímetros. Mientras tanto, en varias ciudades de Pensilvania, se pudo ver a los habitantes paleando y también limpiando frente a sus casas. Este invierno ha sido particularmente duro, como lo hemos visto en los últimos días. El año pasado, la ciudad de Erie recibió 254 centímetros de nieve y en esta temporada ya rebasó los 261. Y según la marmota Field, como le platicábamos en este espacio, aún faltan otras seis semanas de invierno. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.